Buenas tardes, buen provecho. Ay, los extrañabas, los extrañaba, comí espagueti. Sí, los extrañaba desde mi segmento sobre la mesa, he estado un poquito alejada, pero aquí estoy de nuevo. Y hoy vengo con un tema que nos atañe a todas las mujeres, a todas las ciudadanas y a todos los partidos políticos. En esta mañana estábamos conversando con la diputada Gloria Reyes por el Partido Revolucionario Moderno. Y estábamos conversando con ella acerca del artículo 136 del régimen electoral. Dice esa joven diputada, admirable por cierto, que eso ha sido un palo acechado. ¿Por qué? Porque luego de la conquista de que pasara de un 33% la cuota de la mujer en los partidos políticos en cuanto a las candidaturas, se llegó al 40% hasta un 60%, tanto para el hombre como para la mujer, con la ley de partidos. ¿Qué pasa? Aprueban el régimen electoral a vapor, rápidamente, en dos lecturas, en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y dice la diputada que una parte del artículo 136 habla de nacional, no de marcación territorial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en un partido pueden asignar el 40% a la mujer, pero no a la demarcación que le corresponde. Por ejemplo, si una diputada tiene su residencia y su cédula en la circunscripción número uno, ahí es que le corresponde ir como candidata. Pero el partido va a tener la opción o la discrecionalidad de poderla enviar a donde le convenga. Elías Piña, Pedernales, e incluso poner ese 40% como regidoras, como vocales, entre otras cosas. Entonces, dice la diputada que está esperando que llegue febrero, que pase febrero, para entonces someter y poner esto en agenda porque esa ley hay que observarla. La última palabra la tiene el presidente Danilo Medina, quien ya tiene la ley en sus manos aprobada. Y yo espero que el presidente Danilo Medina tome cartas en el asunto. El candidato, precandidato a la presidencia por el PRM, dice que en su partido las mujeres van a ir en paridad. 50 hombres, 50 mujeres. Y así lo ha demostrado en sus actuaciones últimamente, Luisa Binader. Habría que ver si los demás partidos se van a comprometer a cumplir con esta cuota, pero respetando, respetando que cada mujer debe aspirar dentro del territorio que le corresponde, dentro de la demarcación que le corresponde, y no a nivel nacional, ni no que le quieran hacer un chanyullo, como decía mi abuelo en el campo, a las mujeres. Entonces, mujeres tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar vigilantes, no solamente las mujeres que pertenecen a los diferentes partidos, sino toda la ciudadanía, porque tenemos que apoyarnos unas con otras. Ahora bien, el partido que no respete ese 40% para la mujer y que mande a una mujer fuera de su demarcación como candidato, como candidata, tenemos que castigarlo y darle un voto de castigo. Si nos unimos, es lejos que vamos a llegar. En el Congreso debería haber mitad y mitad para que estemos las mujeres debidamente representadas. Era lo que quería decir y ya lo dije.